Desde el momento que Israel le dijo al profeta de Dios preferimos que nos gobierne un hombre a que nos gobierne Dios ¿Qué es lo que estaban diciendo? Bueno, es que si nos gobierna Dios van a haber más leyes restrictivas van a haber más cosas que no vamos a poder hacer no vamos a poder tener las libertades que tenemos si un simple hombre nos gobierna pero sucedió todo lo contrario No es verdad El gobierno bajo un hombre es ignorar la corrupción de ese hombre Ese hombre que está en el gobierno esos reyes que se sientan en los tronos esos césares que gobernaron Roma eran hombres como nosotros eran hombres con pies de barro hombres con la misma tendencia que tienes tú y que tengo yo mientras no están esas tendencias gobernadas por el Espíritu Santo hasta que nacemos de nuevo pero se equivocaron grandemente y de ahí en adelante pues vemos ya toda la historia que se va desarrollando a través del siglo XX a través del siglo XXI que nos encontramos del siglo XIX, del siglo XVIII, etcétera, etcétera donde la tendencia de todos ha sido exactamente la misma se corrompen, se venden, explotan, tienden a controlar a establecer leyes arbitrarias el pastel se lo quieren como decimos en México el pastel se lo quieren comer ellos solos sin poder repartirlo con toda la ciudadanía y esta es la tendencia principalmente del ser humano entonces por qué escogemos y creemos que un hombre nos va a gobernar mejor que escoger las leyes de Dios cuando el cristiano recibe la iluminación del Espíritu Santo y nos damos cuenta la inherente pecaminosidad del ser humano y que increíble es que tenemos una fuerza maligna entre nosotros con la tendencia siempre de apartar los mandamientos es cuando el cristiano escoge el gobierno de Dios como lo hacemos cada mañana nos postramos delante del altar de Dios ¿verdad? Señor aquí está tu siervo vengo a que me muestres tu voluntad instruyeme hoy dame sabiduría para gobernar mi familia mis hijos, la iglesia, la oficina el bufete jurídico, el hospital, lo que sea estamos sometidos al gobierno de Dios porque el hombre va a fallar entonces el hombre va a caer los pastores pueden caer los sacerdotes caen los papas caen los césares caen todo mundo, presidentes, etcétera todos tienen una tendencia a fallar mas no así Jesucristo cuando escogemos el gobierno de Cristo es cuando recordamos el Salmo capítulo 2 donde dice claramente el rey David ¿por qué se rebelan los pueblos? ¿por qué los pueblos piensan cosas vanas? no quieren que sean atados por las leyes de Dios dicen rompamos sus ataduras rompamos sus ligaduras y Dios se ríe desde el cielo o sea que absurdo es creer que podemos nosotros creer que Dios nos va a apretar y Dios nos va a demandar mucho más que lo que nos demandan los hombres y los seres humanos como nosotros esta es la razón por la cual actualmente podemos ya explicar claramente por qué hemos llegado a un mundo donde actualmente ya puedo decir la mayoría son de tendencia de izquierda ¿verdad? no familia, no biblia, no cristianismo favor el EGLTB, favor el aborto y ya no hay género porque esta es la forma en la que ellos pueden gobernar más fácilmente cuando se le priva al ser humano de las leyes morales entonces las leyes humanas toman su lugar y es cuando viene la condición en la que el mundo se encuentra en el siglo XXI el peor tiempo de Israel de todo el antiguo testamento está descrito en el libro de los jueces el libro de los jueces termina así el libro de los jueces lo puedes tú consultar no había gobernante en aquel tiempo y cada quien hacía lo que le parecía bien ante sus ojos en otra traducción cada quien hacía lo que le daba la gana o sea cuando no hay gobierno hay anarquía y cada quien se porta como le da la gana lo que me parece bien pues ahora a mí me parece que me puedo casar con un hombre o con una mujer no hay ningún problema en ahí me lo está prohibiendo cuando no hay una estructura de autoridad moral cívicamente hablando y moralmente también y un código de conducta donde el ser humano entienda que no somos dioses tiene que venir la anarquía entonces este tiempo los jueces fue el peor tiempo se puede describir como la época oscura de Israel y por eso el principio de autoridad tiene que haber una autoridad en la casa tiene que haber un padre que le diga al niño no aquí en esta casa ni alcohol verdad ni drogas te vas a hacer así quiero tus calificaciones en la oficina aquí tiene que haber orden en una escuela no podemos permitir que los alumnos se levanten en contra del maestro porque viene la anarquía tiene que haber una autoridad establecida siempre por Dios como lo dice Pablo en Romanos capítulo 13 sometanse toda persona a las autoridades superiores en una escuela es el director en una compañía es el CEO o el director o el presidente de la compañía en la casa es el varón al varón Dios nos puso 1 Corintios 11 3 como la autoridad en el hogar para que nosotros seamos responsables de la conducta también de nuestros hijos en una iglesia el pastor tiene que haber una autoridad en la calle la policía el ejército cuando hay guerras hay una autoridad siempre a la que debemos someternos ¿quiénes son las personas que se encuentran en las prisiones? en las cárceles son seres humanos que no han querido ponerse debajo de ninguna autoridad que crecieron desde pequeños en la escuela en su juventud y tarde o temprano la policía los tenía que parar y acabaron en una prisión las cárceles están llenas de personas rebeldes a la autoridad sometase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios en nuestra iglesia por ejemplo tenemos un grupo que se llama los que están colocando a la gente que va llegando en los vehículos estacionarse y le decimos al público le decimos a la audiencia en nuestras congregaciones cuando tú ibas al estacionamiento en nuestra iglesia va a haber una persona que tiene un gafete que es una persona que está sirviendo debajo del pastor pero tiene una autoridad y se dice no te estaciones ahí no te estaciones ahí porque esa autoridad le ha sido dada por el pastor entonces en todo en toda ocasión en toda institución siempre va a haber alguien si voy manejando mi carro y veo un policía que me para y que veo que trae su gorra de policía con su insigne policía yo tengo que someterme a esa persona porque esa persona ha sido puesta el principio de autoridad lo puso Dios y lo ha puesto Dios para que precisamente pueda ser restringida la pecaminosidad humana y dice más adelante Pablo y las que Dios las autoridades que existen han sido establecidas por Dios de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten ahí está acarrean condenación por sí mismos todos los que están en las cárceles principalmente en los en todos los lugares donde tratan a los delincuentes juveniles son seres humanos que han resistido a la autoridad establecido por Dios cuando nosotros ya entramos a someternos a Dios sabemos algo si yo me someto a Dios me estoy sometiendo a aquel que hizo los cielos y la tierra que antes de que yo naciera ya había extendido como dice Job 38 las medidas de la tierra las medidas de las galaxias la velocidad de las estrellas la velocidad del planeta tierra y después proveyó el alimento para los conejos para las liebres para las zorras para las águilas en el aire para los peces en el mar para nosotros un Dios que sostiene que crea y que sostiene la creación ese Dios mandó a su hijo a la cruz no solamente creó sino que sostuvo su creación y aparte da su vida por nosotros en una cruz como no había yo de someterme al gobierno de Dios él es lo más maravilloso que en mi vida ha podido suceder un hombre que dio su vida que era Dios en su humanidad muriendo por nosotros entonces cuando uno comprende estas cosas nos sometemos a Dios y cuando una ley es legislada no porque sea legislada significa que es moral y estamos en un punto del cristianismo donde estamos viviendo donde los gobiernos están imponiendo la ideología de género están imponiendo el transgénero como el gobierno de California ya Canadá es un desastre completamente con Justin Trudeau el gobernante que está imponiendo ya leyes impresionantemente inmorales a la gente y ahí es cuando tenemos nosotros que escoger claramente si ir en contra como los cristianos en tiempo de los Césares no te vamos a orar César preferimos el coliseo romano que nos coma los leones a obedecer algo que vaya en contra de las leyes de Dios entonces estamos bajo un Dios maravilloso que nos ha dicho verdad si tú te sometes a mí te voy a bendecir si tú te sometes a mí me vas a conocer porque no es más que a través de la obediencia que podemos recibir la iluminación del Espíritu Santo si tú te sometes a mí pues me vas a conocer y vas a entender que para eso yo morí en una cruz para decirte que te he amado eternamente y que además te voy a tratar con justicia cosa que jamás lo podemos comparar ni encontrar tampoco en ningún gobierno humano el primer intento del ser humano para unirnos todos bajo un gobierno fue la torre de Babel y desde ese punto Dios vio que no iban a desistir de su intención y tuvo que confundir las lenguas entonces desde ese principio vemos lo oscuro el poder de las tinieblas ya ahora sí podemos decir ventaneándose abiertamente descaradamente ya el diablo diciendo es que mi propósito con la humanidad es llegarlos a unir algún día bajo un solo gobierno entonces Dios deshace eso y nos muestra a través de los reyes que Dios le dio a Israel que no era bueno que todo mundo gobernara el mundo entero o que un solo hombre y por eso ha habido diferentes gobiernos actualmente somos como 200 naciones pero ese principio de la torre de Babel termina en la biblia en el capítulo 13 del apocalipsis exactamente Satanás al final de la historia logrará su propósito con la humanidad cuando él vaya a levantar a un solo hombre llamado la bestia el hombre de pecado el hombre de maldición el anticristo como le llama Juan en su primera carta capítulo 2 etcétera etcétera y este hombre va a unificar al mundo entero bajo un solo gobierno y una sola religión lo mismo que se inició en la torre de Babel entonces como dice Pablo no ignoramos las maquinaciones de Satanás todos estos subterfugios todos estos planes la agenda 2030 el foro económico mundial de todos los planes que están desarrollando actualmente la élite de quitar y robar la soberanía de las naciones todo tiene un fundamento bíblico ahí lo encontramos claramente y así va a terminar el mundo y está ante nuestros ojos estamos en un siglo XXI estamos viendo con nuestros ojos que la tendencia ahorita es un solo gobierno mundial y ya están ahorita esta semana como un botón de muestra hace dos o tres días se unieron más de 15 asociaciones palestinas bajo la declaración de Beijing ahí en la ciudad de Beijing en China bajo Xinjiang el gobernante de China hace como tres o cuatro días 15 organizaciones palestinas se unificaron ahí en China apoyadas por China por Rusia Norcorea Irán Arabia Saudita para que pueda establecerse en Israel un gobierno palestino dos gobiernos dentro del mismo territorio cosa que es absolutamente ridícula absurda no porque no querramos nosotros que los palestinos tengan un gobierno todo lo contrario sino que ellos son los que no quieren tener de vecinos a Israel y en su constitución está claramente descrito que quieren aniquilar el Estado de Israel entonces ya estamos viendo como por todos lados esta unificación de naciones de agrupaciones tiene la tendencia hasta que finalmente surja un solo hombre cuando firme el tratado con los judíos para gobernar el mundo que será el anticristo y económicamente con una marca va a controlar a la humanidad y y y y y y y Gracias.